Música La verdad que la queremos mucho, la amamos y sabemos que son los dos divinos, se llevan bárbaros, se aman. Música Buenos días, Robertito, hasta recién te estaba viendo, te estamos siguiendo ahí todos, ahí aplaudiéndote. Miren todo lo que es la fila de autos que se ve. Gustavo, Gustavo, ¿cómo es? ¿Puedo subir el auto con usted un ratito? ¿A dónde querés ir? Hasta la puerta. Permiso, eh. Quiero sentirme un intendente acá. Estoy pensando muy seriamente decirle, se ve si me necesita que venga acá, que le cocine. Música 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 La ruta del kilómetro 30 de la ruta 51, la que ayer se vio afectada por los aluviones en distintos tramos de la misma. Queríamos contarles que a partir de hoy tenemos un nuevo diseño en nuestro diario. En Posta te vamos a explicar por qué sucedieron determinados hechos, qué significan y cómo te afectan a vos. Además, te vamos a dar las herramientas para que puedas tomar decisiones conscientes en tu vida diaria y sobre diversos temas. Desesperante de saber que el día sábado me di cuenta y me dijeron que mi hija estaba al otro lado del canal, era un dolor muy grande. Una desesperación que hasta ahora estoy mal, no puedo ni dormir por lo que hicieron con mi hija. La ruta del kilómetro 30 de la ruta 51. ¡Ah! 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 Hubo un objeto en el horizonte, un objeto que no identificábamos qué era. Era como una esfera, algo que daba vueltas y tiraba una luminescencia. Algo inexplicable, pero es cuestión de fe. Y le vi unos lágrimas y besos y ya me he conmocionado. Que llueve droga en Salta se sabe hace tiempo, pero tener la posibilidad de encontrar una avioneta, cocaína y a sus pilotos, fue un hecho único que le permitió a la Fiscalía conocer en detalle cómo se desarrollan los vuelos narco. Esta es la Agenda Deportiva, las 5 cosas más importantes que tiene el fin de semana. ¡Viva! 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 Mirá Cerato, el toque de atrás, atención va, Motta! ¡Viva! 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 Abel está dando su conferencia y yo me entré acá al gozo de los camarinos. Es que no tengo mucho que contar hoy, hoy estoy descansando, pasando todo bien y preparándome para el concierto. En el día de hoy estamos acá en el Parque Bicentenario y vamos a hacer un desafío, un desafío medio futbolero con los distintos candidatos a los distintos cargos legislativos de la ciudad de Salta. Vamos a ver cómo nos va, ahora estoy esperando que lleguen, vamos a ver qué pasa. Un nuevo desafío junto a políticos, pero no lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer en Daytona, ¡Viva! 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 Yo no quiero exagerar la nota, porque respeto mucho a los deportistas, pero cada vez que me preguntan por cómo se prepara un periodista para un Juego Olímpico, yo creo que tiene que haber en algún lugar una similitud con la preparación del deportista. ¡Viva! 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 ¡Viva!